¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de Lord Guzmán Warhammer Chaos Bane, episodio 18. Nada, aquí dándole cañita con el enano, mata demonios. Empezamos siendo mata trolls, luego mata gigante y ya somos mata demonios, con dos cojones. Ok, échale huevo tú al enano. Vamos a buscar el iconito y vamos a lanzar este Warhammer. Warhammer, 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 aquí. Y nada, seguimos sin tener novedades en el canal, con lo cual seguimos teniendo la cosa como sin estrenos a la vista de nuevas series. Salvo ese Run 2 que hemos estrenado hace relativamente poco. Bueno, miento. Tenemos uno ahí que todavía no hemos estrenado. Y que no sabemos cómo será. Ya lo veremos. Eso será más adelante. Seguramente no tarde mucho. Pero bueno, que lo sepáis. Así que nada, ahí seguimos trabajando por y para el canal en la medida de lo posible. No va a tardar mucho. Ya sabemos que cada vez que tengo un estreno, viene mi amigo Dislikerman. 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 Eh, Dislikerman. Dislikerman. Está el tío ahí al tirón. Hay veces que ver el anuncio al menos 25 y hacer, tío, Dislikerman. Que se me pasa. Y lo más probable es que Dislikerman sea un hombre con más pelo en los huevos ya que todas las cosas de este mundo. ¿Vale? Eh, que yo conozco bien. Y que me tiene un amor y un cariño. Bueno, no lo sé. Una suposición. Pero que es muy valiente. Un tío súper valiente y siempre va de cara. ¿Sabes? Por eso deja el Disliker, ¿vale? Y se esconde como una rata. Eh. Una rata de mierda que es lo que es. Se esconde rápidamente para no tener que dar la cara. Tío. Vale. Tú tienes la hora conmigo, ¿no? Pero, ¿por qué haces subiéndote encima de la hoguera? Se estará quemando los pies. Un tesoro, en verdad. Sí, ¿no? La llave, Lander. ¿Dónde está la llave? Oh, eso. Bueno, he tenido la ubicación cortada. Un kilómetro arriba, el kilómetro abajo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está la llave? No dije que podía hacerlo inmediatamente. Este mapa es antiguo. Se refiere a marcas que no existen. No hay tiempo, el Rangel. Piensa, piensa. ¿Qué hace falta para descifrar el mapa? Bueno, más materiales de referencia ayudaría. A la peliculosa del bosque. Sigue trabajando. Yo iré a por los libros. Ay, señor. ¿Cuántas misiones absurdas tiene este juego? es increíble la cantidad de misiones absurdas que tiene este juego la mayoría de ellas no llegan a la media hora no me caí por aquí y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Yee! ¡Holy Dios! la cosa se ha puesto seria nunca antes nunca me habían matado a la 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 ¡Oh, tías, qué! ¡Mierda! ¡Ah, que son duros, eh! ¡Ah, que son durísimo, eh! ¡Ah, que son duros! ¡Ah, que son duros! ¡Aja! ¡Hostia puta! 819, 814 y está hace 927. Bien. Ya empiezo a tener armas para hablar de tú a tú a esta gente. Just another second, and I'll crush them all. ¡Horé! 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 Vale. ¿Algo nuevo? Sí, un collar. nivel 34 lo tenemos ahí casi mierda o ¡Ah, y más allá! ¡Ah, no, no! Vale, bien. Esto es que ya empiezo a subirme la armadura un poquito más. Esto es complicado de cojones. Que por cierto en nivel 34 debiéramos de pillarlo ya. ¡Ah! 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 vale ya tengo dos llenos de la rabia es difícil manejar complicado de manejar esto vale bueno, 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 nada nada super repetitivo este juego una y otra vez, una y otra vez repitiendo lo mismo, lo mismo vamos a llegar al nivel 34 casi a la B casi seguro casi a la B va a llegar a rabia y el nivel a la B ahí oh, we need more time ah 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 Joder, salidia de vicio bueno, nivel 34 este juego tío, se contó el nivel que tendrá un personaje aquí tío ostia quiero hacer el favor de golpear al dragón voy a ver una mala bestia que acabo de matar es una locura ponme un dragón cuando ustedes podáis ya por poder que no quede aunque tampoco... si, me lo he cargado me ha dado un montón de experiencia pero ya está pero que haces saltando aquí tío no 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 vamos de caminar nivel 35, venga va no 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 me muevo lo menos posible no 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 ¡Venga! ¡Vale! ¡El arijo está por aquí! ¡Hostia! ¡Vale! 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 ¡Mierda! Creo que hay otro dragoncito de estos. ¡Vale! ¡Vale! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí hay otro enemigo de estos. ¡Villarraco! No importa, ¿no? Ahí está. Misión sencillita por el momento. Bueno, sencillita. ¡Más mata una vez! No es sencilla, sencilla. Propiamente dicho. Vale. ¿Qué te esperaba? He traído todos los libros que he podido encontrar. Más vale que sirvan de algo. Sí, ¿no? Bueno, veinticuatro mil puntos de experiencia. Mil corona. Más veinte de recompensas de gema. Vale. Y hablaremos con este hombre. Pero... Después. Vamos a ver si podemos dar donación. Tío, ¿cómo es posible que la reputación suba tan poco, tío? Es que no lo entiendo. Que sube poquísimo la reputación. No lo entiendo. No tiene fragmentos suficientes. Me falta un fragmento. Eso de punto de habilidad tengo que tener de sobra. Por qué punto tengo tres. Pero fragmentos que estoy pillando muy poco últimamente. ¡Gracias! Bueno, pues nada, lo dejaremos aquí En el próximo seguiremos ¿Vale? Y a ver lo que somos capaces de conseguir Porque esto está Está jodido, si no podemos Mejorar nuestras habilidades Esta es una cosa jodida Dice que tenemos puntos de habilidad Pero lo que no tenemos son puntos de gema Hay que pillar gema Bueno, pues en el siguiente Intentaremos pillar Los puntos que nos hacen falta De momento seguimos en el capítulo 3 Encanto de sirena ¿Vale? Y nada, intentando avanzar al nivel 35 A saber cuántos niveles tiene Este juego Niveles de personaje Y de niveles de aquí Del amigo Pues el amigo Sube que se chispa En fin, muchas gracias a todos por seguirme Y hasta la próxima ¿Vale? Gracias por ver el video.